Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo dice que le va, don Gullio Gortiri? Creo que bien. Amigos, de Jaguel de los Criollos, buenas tardes, ¿cómo andan? Del otro lado tenemos nada más y nada menos a un hombre que conozco hace nada más que 50 años, 48. Más o menos, por ahí. Y bueno, hoy lo... ¿Eh? Casi 50. Casi 50. Hoy a la mañana lo llamo. Porque no encontraba el teléfono de este amigo que hacía tiempo que lo andaba dando vuelta. Y me dice, vos estás loco, ¿qué vas a hablar conmigo? ¿De qué vas a hablar conmigo? Y sí, si me caracterizo por algo es porque estoy loco. Y gracias a Dios hago las cosas, únicamente las cosas que me caen bien, me hacen bien y creo que hacemos bien a los demás. Hoy con nosotros está del otro lado un amigo, como le dije de toda la vida. Nuestros padres ya eran amigos. Así que tenemos mucho de qué hablar. Además, uno va buscando en esto de Jaguel de los Criollos, alguien que siempre sale del molde, ¿no? Porque para gente común y que pasa por la vida porque pasa, yo ya estoy lleno. Entonces busco gente que va rompiendo los moldes, arriesgándose y haciendo cositas nuevas y dejando a los demás una enseñanza muy grande. Como la dejaron nuestros padres, tanto el de él como el mío, y al mismo tiempo él va dejando una huella que él no se da cuenta. Pero es una huella grande que cada vez la miramos más y cada vez nos asombramos más. Del otro lado tenemos nada más y nada menos que al nieto de un fundador de un pueblo, al hijo de un amigo de mi padre y amigo mío, y por ende amigo de toda la vida. Con nosotros está del otro lado Enrique Capdevil. Buenas tardes, ¿cómo andamos Enrique? ¿Cómo anda la familia? Hola, Gullito. Muy buenas tardes y la verdad que escucharte, sobre todas las cosas que decís de nuestros padres, me emociona mucho porque me traen a la memoria un montón de recuerdos tan, tan lindos, de tantas cosas que hemos vivido juntos, que hemos mamado desde chico. Arremate el micrófono. El tema del campo. Arremate el micrófono. El tema del campo, ¿se escucha bien ahí? Ahí sí, ahí sí. El tema del campo, como te decía, de tantas diversas, tantas travesuras en el campo, tantas cosas lindas, desde muy chicos nos conocemos, la verdad, no solamente por el campo, sino también porque hemos sido vecinos, porque hemos compartido muchas cosas que, bueno, que hacían a nuestro cotidiano accionar de toda la vida, ¿no es cierto?, siempre con los caballos, con esas cosas desde muy chicos. Y bueno, después, qué sé yo, el tiempo nos ha separado un poco porque, bueno, cada cual toma sus rumbos, pero siempre quedaron en el recuerdo esas cosas ahí, dando vueltas, ¿no es cierto?, cosas muy, muy lindas, muchas vivencias. Y la verdad que me emociona mucho eso, el recuerdo tuyo de estar con nuestros padres, de tanta amistad, de tantos años. La gente que no tiene memoria no necesita ser nombrada para nada. La gente que tiene memoria trasciende. ¿Cómo sabremos vivido de junto que los dos fondos de nuestras casas tenían un tapial de por medio? Así que, fíjate si tendremos vivencia. Yo a vos no te daba mucha bolilla, porque yo me lo pasaba mirando a tus hermanas, pero bueno, eso era otro tema. Sí, seguramente. Y yo he prendido atrás de ustedes, de vos y de tu hermano siempre, imitándolos en todo lo que pudiera, porque para mí eran unos referentes en muchas cosas, ¿eh? No, no es solamente... Así saliste, así saliste. Bueno, tenemos un poco de locos los dos. Pero no, de verdad, de verdad, cuántas cosas lindas, cuántas cosas compartidas, de horas. Y los amigos así, como tú, como yo, me toman la vida. Pocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me encuentro contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra tengo un amigo. Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces morir y venir por ahí no somos lo mismo. Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido. Cuando nos encontras, lo ves de acá, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perdón, es siempre lo mismo. Al final, los amigos, nunca se olvidan de los amigos. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces morir y venir por ahí no somos lo mismo. No somos lo mismo, los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Al final, los amigos no se olvidan de sus amigos Al final, los amigos nunca se olvidan de sus amigos Al final, los amigos no se olvidan de sus amigos Igualmente íbamos a tres o cuatro campos, uno de ellos era el de ustedes Y bueno, pasábamos fin de semana enteros, los viejos nuestros jugando a las canastas, divirtiéndose Y nosotros durmiendo por cualquier lado, en el suelo, arriba del sillón Y de rato jugábamos, y de rato peleábamos Y bueno, y tantas historias que tenemos para contar Y que la gente a lo mejor no sabe, ¿no? Y muchas veces se creen que los pueblos se forman así nomás porque se forman No, los pueblos se forman porque hubieron gente de mucha importancia Entre ellos, además de una importancia personal y sentimental Como es para mí el nombre de Juan Capdevil, que es tu padre De importancia para la zona, ¿no? Tu padre nació en una época que él no tendría que haber nacido Tendría que haber nacido en esta época, era un adelantado para la época Y mucha gente no lo entendió Y bueno, y tuvo que pagar las consecuencias Y esas consecuencias te enseñaron a vos a ser hombre más rápido de lo normal Pero yo quiero hablar un poquito de tu viejo, ¿no? Tu viejo, un tipo que innovaba Cuando no conocíamos lo que era un barbecho Tu viejo quería ser un barbecho en la zona Y a lo mejor tuvo una época que le llovió un poco de más Y lo encandiló creyendo que teníamos el campo en Castel Entonces empezó a hacer barbecho, avena, alfalfa A desmontar A querer hacer cosas que no le ayudó el tiempo A invertir, a meterse Pero con una cabeza amplia, totalmente amplia ¿Por qué crees vos que tu viejo tenía esa visión de futuro Que los demás no la tenían? Yo creo que viene un poco también Un poco de inquietud de parte de él Porque toda la vida fue inquieto Siempre estuvo tratando de ver un poco más allá También tuvo buenos formadores Como fue don Florencio Peirone Que siempre lo incentivaba y lo animaba Y obviamente don Florencio vería algo en él Que le hacía creer que sí que podía Que lo que él estaba haciendo estaba bien Y él se animaba Y no fue nunca de quedarse No es, hasta el día de hoy Sigue siendo igual Este, creo que siempre lo que le llamó la atención Lo probó, lo siguió Muy constante en esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, esa visión Y bueno, también seguramente vendrán de mis antipasados también Del bisabuelo, don Alfonso Cabellín Que como decía vos El fundador de Teren Que también fue un hombre con mucha visión ¿No es cierto? Entonces creo que un poquito tenemos De todo ahí, hay un poquito Ojalá yo sacara la tercera parte De lo que han sido ellos Y bueno, pero si el padrillo corre Los potrillos también De vez en cuando ¿Eh? Sí, pero viste que Así son las, como es Las cuestiones de campo, ¿no? Las genéticas No se compra Che, vos sabés que no me olvido nunca Una vez íbamos con mi viejo para La Marcela Los que no conocen y están hablando Los que, o mejor dicho Los que no nos conocen Y nos escuchan hablar Vamos a decir que estamos hablando De la zona de Victorica, La Pampa Telen, La Pampa Y son campos de monte Caldenal abierto Donde realmente se hace cría Hay muy poca recría Y bueno, y casi nada de engorde Pero bueno, en esas épocas Había menos todavía Íbamos yendo para La Marcela Una estancia emblemática de la zona Con mi viejo En el cual tenía una hacienda ahí Que administraba Y vemos la polvadera De un maracoy Uno que venía envuelto en tierra Y era Juan, ¿no? Dando vuelta unos médanos Y para mi viejo Se baja Y le dice ¿Qué estás haciendo? Con la seca que hay Y el ventarrón que hay Le dice Juan, no me olvido nunca Vos si no le ves un recago arriba A algo, no estás tranquilo Y bueno, así empezaban Así empezaban las conversaciones De ellos, ¿no? Las chicanas, sí Las chicaneras Claro Y bueno Pero esa chicana sana Buena De cero egoísmo Y mi viejo le preguntaba ¿Qué estaba por hacer? Y bueno Y bueno Y así Y así iban Y hablaban Y tiraban opiniones Y la iban Y la iban peleando Entre todos, ¿no? Sí Juan tenía una visión De progreso Que, te vuelvo a repetir Tendría que haber nacido Por lo menos 40 años después Y hubiera sido Alguien para tenerlo en cuenta Porque en esa época No lo valoraron Y Su historia hubiera sido otra Claro Y yo creo que en él Hay algo Hay una espina clavada Que A lo mejor si escucha esto Se va a dar cuenta Que algunos que venemos de atrás La vimos Simplemente que no se la reconocieron Y hay gente que Que necesita reconocimiento en vida Porque Las cosas que hicieron Y los riesgos que tomaron Lo tomó él solo O sea que no era para muchos Era para elegidos Y él era uno Y para equivocarse Hay que hacer, ¿no? Entonces Cuando uno Se equivoca mucho en la vida Es porque aprende un montón Entonces a mí me encanta Equivocarme Y seguirme equivocando Ya que me he equivocado mucho He aprendido poco No lo lógico Pero Pero Como es Estos viejos Nos dieron Nos dieron Nos marcaron la huella Y dijeron Bueno, acá hay que seguir Y bueno Y ustedes tres Siguieron con la misma La misma huella Que es la conducta La responsabilidad El respeto El ser buena gente Y eso no te lo enseña nadie Te lo enseñan únicamente los viejos Con el ejemplo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Porque no No te van guiando Diciéndote Esto tenés que hacerlo así O sea No, te van dando el ejemplo Y vos lo tomás Si te parece Si crees Y bueno Creo que en eso Hay que ser un poquito perceptivo Y aprender de eso Del ejemplo De ir mirando De ir viendo El proceder El accionar Y Obviamente los logros Entonces A uno Uno ahí Y muchas veces se golpea Por no verlo Por Porque Propio de la juventud Propio del desarrollo De cada uno Mental y físico ¿No? Si no te pasa A Rosa Y a Susana A los dos Mejor dicho A los tres Se nos llenan los bujos De lágrimas ¿No? Si es cierto Tienen muy buenos recuerdos Muy muy buenos recuerdos Y mucho cariño por vos ¿Pero cómo nos vamos a mantenernos Si nos criaron? Nosotros éramos cuatro o cinco familias Que éramos como los gitanos Porque nos criaron entre Juan Bernardo Aunque Y eso Donde había que trabajar en un campo Allá estaba La familia Y hacía falta en el otro Y allá íbamos todos a juntar Y cada uno con su caballo Y obviamente La típica competencia De cuál era mejor O cuál era más rápido Las carreras Que hacíamos Ni hablar Y menos mal Que no seguimos El ejemplo de uno De la barra Que era Que era el señor David No Mirá que Bueno David Y Giron Alberto Y Don Alberto Bueno Don Alberto Ya otra Palabra 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 mayor Albertito Mi padrino No hables mal De mi padrino No Pero siempre recuerdo Esos chistes Que se hacían entre ellos De desprenderse las riendas De aflojarle El estribo Y Cuando iba a subir Se le salía el estribo Con un caballo Que era Recién amansado Cosas así Esas diabluras De Alberto Pero fatales No No subimos Que eres mancito Dice Y andabas allá Gineteando En medio del monte Con el caballo Un mancito Que te había prestado Alberto O te tiraba Un cojinillo Una lona al piso Cuando vos subías Con esas cositas Con esas dañinadas Esas cositas que tenía Ahora todos estos Vos viste que eran Personas mayores ¿No? Sí Tenían hijos Todos tenían esto Y había un lugar Dormir abajo Dormir abajo De la cocina económica Que me tiraba Doña María Un cuerito En invierno Como los gatos Y ellos seguían jugando A las canastas Al trusco En invierno En la legua En un campo Ahora es larga Vos me preguntabas ¿Vos me preguntabas De qué vas a hablar Conmigo? De tu vida Porque aunque vos no creas Sin darte cuenta No sos alguien normal Sos alguien que va Que se entienda esto ¿No? Sos alguien que va Pateando Va pateando el nido De un lado para otro Y vas haciendo cosas Que sobresalen ¿No? Un día apareciste Por el pueblo De vuelta Porque ustedes Se fueron a vivir Acá a Triló Después volvieron Y no Bueno más o menos La historia No la tengo muy presente En fechas y eso Pero apareciste Y apareciste Bailando folclores De una manera Que decíamos Pero este no es El que estaba acá ¿Eh? Empezaste Empezaste a A enseñar A tener A tener una Una beta De De docencia Y después Te metiste En la parte Pública Y No fuiste Un empleado Normal Municipal Sos uno De los que Va ahí arriba Medio Aunque vos no creas Tomando algunas Decisiones Que no sé Si te las merecerás O no Pero te han dado El lugar Desde hace Varios años ¿No? Y Como si esto Fuera poco Te metes En un arte A A desplegar Todo lo que es El Lo gauchesco Sobre Un metal Que se llama Plata Metal Blanco Lo que vos Quieras llamarlo No sé si es Platería O el febre Lo que vos Hacés Pero Yo sé Que esto Te está quedando Mucha gente Estás enseñando Sin que te des cuenta A los que vienen De atrás Porque El tener un trabajo Y el querer Bueno estoy tranquilo Y después te metes En algo más Y si haces Seguís haciendo algo más Y seguís enseñando Y demás Es para tener en cuenta Y para Que los demás Se den cuenta Valga la redundancia En el pueblo Que Sos un ejemplo A seguir Como tantos otros Que en el pueblo Lamentablemente No los vemos Porque Al pueblo Hay que mirarlo Como desde un dron Siempre digo yo Porque cuando estás ahí No lo ves Cuando te vas Tomás la dimensión Pero vamos a empezar Por el principio Te criaste en Vitorica Estudiaste en Vitorica Y de ahí después ¿Para dónde arrancaste? ¿Para dónde fuiste a estudiar? A ver No, no Yo fui de esos vagos Que no sabía Que iba a estudiar Entonces Como no estaba decidido Que Mi papá dice Bueno Tenés que decidirte A ver Qué es lo que vas a hacer A ver Cómo vamos a encarar En ese momento Papá seguía trabajando Con el tractor Este Contratista rural Andaba haciendo Trabajo así Con el tractor El arado Pero bueno No había mucho Y como hoy comentabas vos Con toda la razón Juan por ahí Se animaba demasiado A hacer cosas Que por ahí El El tiempo O O O la zona No se lo permitían Que era La siembra Y arriesgaba demasiado Y por ahí No tenía la suerte De que lloviera O si no fue Por una helada Si no fue Porque vino La hizoca Y le comió Toda la alfalfa Si no Fue algún problema Entonces Era una inversión Que se hacía un año Y al año siguiente Nos resultó Porque no llovió Porque es este Bueno Entonces Eso hacía Que cada vez En vez de avanzar Íbamos retrocediendo Entonces Estábamos En una época Media complicada Así que bueno Como para estudiar Tampoco Yo digo ¿Qué me voy a ir a estudiar A hacer gastar plata Que no tenemos Porque no tenían claro Yo te voy a ir cortando Porque esto está Para que los demás Vayan sabiendo Un poquito la historia Esas cosas Que hacía tu padre Y que en teoría Se equivocaba Seguro ¿Está? Seguro En teoría Se equivocaba A ver A vos te Te tomaron O sea La figura de tu padre ¿Se engrandecía? ¿O en ese momento Se achicaba? No Porque tu padre Seguía Tu padre Seguía No Todo lo contrario Porque esa es una De las cosas Que yo Rescato mucho Pero mucho De él Que siempre tengo presente Mi papá Ya veníamos De haber perdido El campo Con la bendita Famosa El famoso crédito De la 1050 La ley Habíamos perdido El campo Todo lo que Mi papá Había Arriesgado Y había trabajado En él Que se yo Para sacarlo adelante Bueno Tuvimos esa mala suerte Se mete con ese crédito No nos fue bien Tuvimos que vender El campo Entonces bueno Ya veníamos Medio cascoteados Ya se había fundido Una vez Y se quedó Con el tractor Y lo hará Y ahí arrancó De nuevo Así que bueno Empezamos Empezó a avanzar Otra vez Andar bien Y bueno Ya después empezó Como yo te contaba recién Arriesgarse con este tema De la lluvia Y de las siembras Y las cosetes Porque también Tuvimos alguna cosechadora Me acuerdo Me acuerdo Un aceno Un aceno Orbedo Era un jardín De la que Pero era Él hacía funcionar Y tenía muchas cosas Tiene muchas cosas Mi papá Que siempre es de rescate Y yo lo hago por David Y me río Y él se ríe también Porque mi papá Perdió parte del oído Porque no escuchaba Debe haber sido Todo por lo mismo Por el ruido De las máquinas Y todo eso Pero andábamos En una cosechadora Se metía dentro De los motores Sí Dos de la tarde Tres de la tarde En pleno verano Porque era el mejor horario Para cosechar Porque es donde La semilla está bien seca Que no Hay humedad Entonces desgrana bien La máquina Y Y Se escuchaba un ruidito Y paraba la máquina ¿Qué pasó? Porque yo iba Cosiendo bolsas atrás O con el tractor Acompañándolo Cuando era granel No Se saltó Una Hay una polea Que está floja O que acá Está chillando Yo digo ¿Cómo hace para escuchar Con la solvera Que tiene El ruido Que yo ni Ni cuenta Me daba Claro Si era todo Un bochinche eso Imagínate No era una cosechadora Como la de ahora Que se escucha Apenas el motor Eso era todo ruido ¿Me entendés? Todo ya Fierro Fierro Polvadera Fierro Polvadera Polvillo Sí Sí El polvillo Del cereales Alergia Por todos lados Y el viento Para el lado Donde venís Con la tolva Así que ni hablé Seguro No, no, no Bueno Pero esas cosas Viste Está bien Entonces bueno Eh Papá bueno Siempre ya te digo En esas cosas Entonces bueno Como yo Habían hecho el sorteo Volviendo a A retomar el hilo Este La colimba Me tocó la colimba Bueno Yo voy a hacer la colimba Y mientras tanto En ese año Yo espero A ver A ver Si por ahí Me interesa Trabajar en alguna cosa A ver Que me gusta O estudiar ¿Dónde hiciste la colimba Enrique? En Teo Gallego Ah, nada más y nada menos Hablando de viento Claro Hablando de viento Hablando de viento No, porque Da la casualidad Que juntos nos juntamos Tres compañeros O un amigo Y otro compañero De colegio Que era Juan José Reino Y Mario Roca El hermano de Jorge Roca Mario Sí, cómo no puedo recordar Claro, bueno Los tres Nos toca Los tres allá Bueno Nos mandan A Campos Sarmiento Punta Alta Que nos tocó Marina A nosotros Y bueno Decía que Nos tocó Infantería de Marina A nosotros Ajá Lo peor que nos podía haber pasado Era tocar Bueno Ya estábamos en el baile Había que bailar Y bailábamos bastante Te puedo asegurar Este Y bueno Dicen Están buscando Voluntarios para el sur ¿Quién quiere ir para el sur? Yo digo Si pedimos voluntarios Los tres para el sur Nos van a mandar los tres juntos Que mejor que estemos juntos Claro Porque no sabíamos Por lo menos Los podían mandar El baile va a ser más lindo Por lo menos Yo hace el frío Es más compartido Es más compartido La cuestión Que nos anotamos ¿Qué aprendiste de la colimba? No Tengo cosas muy lindas Cosas de vivencia muy lindas El respeto sobre todo El valorar un montón de cosas Que uno ve Cuando está en la casa Y tiene todo cómodo ¿Cómo qué? Hay muchas cosas Cuando uno No valoras Las comodidades Que te ofrecen en la casa Sean muchas o sean pocas Pero vos no las valoras Porque las tenés ahí Cotidiano Todos los días Y cuando estás solo Y cuando estás solo acá Te tienen bajo un mando Y vos tenés que Ahí te das cuenta De decir No, el sacrificio que hace mi vieja O mi viejo Y yo lo estoy haciendo Lo tengo que hacer ahora Porque no me queda otra Porque Me entendés Empezás a valorar Otro tipo de cosas Haría falta ¿Haría falta la colombia hoy Enrique o no? Sí Sí Yo creo que sí ¿Vos sabés que Eso es ser facho? ¿Sabías vos no? Puede ser Puede ser Y seguramente Lo van a decir Y van a pensar Que es así Yo Ojo Yo no estoy hablando En contra de nadie Si fuiste con tres A aguantar Lo que podían hacer Allá en el Río Gallego Ahora somos dos Que podemos aguantar Que digan lo que quieran Seguro A ver No me molesta Para nada Que piensen Lo que quieran A mí no me hizo ni mal Ni bien Yo Me educaron en varias cosas Me hicieron un montón de cosas Que yo Estando con mi familia No me daba cuenta Claro ¿Volviste distinto Después de la colimba O no? En algunas cosas sí En algunos aspectos sí Sí, sí Con eso te digo Pero para bien Para bien Para bien Yo tengo una preguntita Yo tengo esa preguntita Para que nuestros hijos Los tú Los de cualquiera Que Que escuchan otras campanas Generalmente El otro día Hablando con un hombre Ya grande Un cantor de tango De ochenta y pico de años Me dijo Que Yo tenía la capacidad De hacer una radio Porque ahora tengo una radio No sé si sabías Hacer una radio Que no existe Que Todos te hacen preguntas obvias Y Yo no Yo busco preguntas Normales Que te podía hacer cualquiera Como hablando en tu casa Y eso Y este hombre Que se llama Carlos Rossi Un cantor Setenta años de trayectoria Terminó llorando En la charla Conmigo Los dos juntos Entonces Por eso yo me animo A seguir haciendo Y por eso te hago Estas preguntas ¿No? En qué En qué cambiaste Después de la colimba Ya te digo En el saber que El respeto que vos tenés que tener Por el otro Hasta dónde llega tu lugar O hasta dónde podés llegar Decir bueno Mi respeto O mi 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 forma de pensar O Yo voy a llegar hasta acá Y después tengo que escuchar lo tuyo Saber guardar tu lugar Conservarlo Respetar Valorar Hay un montón de cosas Que Se llama Límite ¿No? Claro Sí, sí Tu límite termina Donde empieza el del otro Perjuicios y beneficios Seguro Seguro que es así Porque lo vas a tener Porque si vos te vas a buscar Sabés que vas a tener Tu castigo Y si vos haces las cosas bien Sabés que vas a tener tu recompensa No siempre Lamentablemente Hoy por hoy Es así Porque hay mucha gente Y Yo no te lo podría decir Trataría de hacer Sujecito en algunas cosas Hay cosas que no me gustan Y no las permito Ajá Seguís siendo Juancito Seguís siendo Juancito Y sí Como también Osvaldo Como también Un montón de esos padres Que nos criaron De la misma manera Yo soy peor que mi viejo Me pareja mentira Seguro que es así Seguro que es así Uyito Seguro que es así Bueno Porque estamos criados de esa forma Me alegro que tus recuerdos En la Colimba Y en esos momentos jodidos Que uno tiene de la vida Porque yo hice 15 meses También en la Colimba Tenga la misma percepción Que yo ¿No? Me alegro de que De que bueno De que los momentos duros Hacen de que uno crezca Así que te fuiste a la Colimba Y después de la Colimba ¿Qué viene? Volví al pueblo Y cuando en esto Ya había empezado A trabajar Mi papá Con la firma De Pedro y Antonio Lanús No sé si te acordaste Por supuesto Claro Y bueno Se hizo la primera feria acá Empezamos a trabajar Con mi papá Junto con la gente Mario Figuero A toda esa fe Hicimos toda la feria ahí Así que Hoy por hoy Bueno Funciona otra feria Ya no está más la firma Pero bueno Estuvimos un tiempo Trabajando ahí Después mi papá salió Y le ofrecieron el campo Allá en Ribera Donde está La Col lo compra Roberto Vallo El jugador de fútbol Tu viejo Se lo pasaba Pateando penales Con el gran Roberto Vallo ¿No? Con Roberto Vallo Así que bueno Ahí nos separamos nosotros Porque hasta ese momento Siempre estábamos juntos Trabajábamos juntos Andábamos para todos lados juntos Bueno Y bueno El trabajo era para Mi papá y mi mamá Mi mamá de casera Y mi papá era para Cuidar ahí Atender Administrar En un campo Era chico Eran 400 hectáreas Pero para allá Para esa zona Es un campo Para allá Para allá no es tan chico Claro Escúchame una cosa ¿Alguna vez a tu viejo Lo escuchaste renegar Agachar la cabeza O ponerse Deprimirse O ponerse a chupar O tirar unos rindones? No No, no Fabio Por eso te digo Una de las cosas Que hoy no lo termine Es decir Una de las cosas Que yo rescato Y valor a él Es que nunca jamás Bajó los brazos Nunca 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 Lo viste a ubicar En alguna cosa Bajar los brazos No sigo más No doy más ¿Sabes por qué se logra eso? Además de tener una personalidad Como la de tu padre ¿No? Que por supuesto Mi admiración hacia él Está De sobre Sobreentendido Es porque al lado Se tiene un palenque ¿No? La vieja No, seguro Susanita Jamás Jamás La vi Arrugar la cara No Y eso que En muchas cosas No estaba de acuerdo Mamá Y discutían Y decía Pero no negro Fíjate Porque mirá Que esto Que aquello Pero no No negro No va a haber Que no Que esto Y la señalaba Y la señalaba Y la señalaba Con el dedo torcido No me olvido nunca eso No, no Pero es así Es así Como vos decís Una de las cosas Que yo valoro de él Y rescato de él Es eso Jamás Se entregó Ante nada Ante lo La interesa La interesa de él Y seguir para adelante ¿Cómo Cómo hacía para aguantar Tanto? Porque ya fundirse Una vez Bueno Ya dos meses Y después terminar de empleado Y después terminó En Santa Rosa Se cansó La hallar Se enojó Se vino Dijo No Esto no es planísimo Con esta gente No quiero seguir más trabajando Y no sé yo Había muchos problemas Todo el mundo mandaba Él no había cosas Que no le gustaban Y terminó Y para él Y lo dice Con todo el orgullo del mundo Él se hizo cargo Empezó a trabajar así Por sus cuentas Con una gordeadora Con un cerrucho Con un coso Y claro Orgullo de Y atendiendo parques En Santa Rosa En los jardines Y los Conocinaba Orgullo de ser amigo de Juan Yo me fundí tres veces también Enriquito Pero seguro Cuando uno se funde Tu viejo tiene El máster De la universidad De Harvac Que es El de la calle El mismo que tengo El mismo que tengo yo Seguro Seguro que sí Yo no soy quien Para hablar de mí Pero Yo terminé cantando En la calle Con la gorra ¿Eh? Y pasaba la gorra Mi hija Camila En Córdoba Y sabés que Fueron los días Más felices De mi vida Porque eso Da en cada uno Y sigo haciendo Lo que me gusta Como tu viejo Agarró una bordeadora Y ponés a cortar pasto Y Orgulloso de hacerlo Pero ni hablemos Y saber hacerlo Uno cualquiera lo sabe hacer Claro Porque esa era la otra En lo que él se ponía Era Claro Le agarraba la mano Enseguida Detallista Meticuloso Así Todas esas cosas Aparte de decir Papá bajarse De no sé Como hoy hablamos Bajarse de caballo O de Escapar un potro Grande O un padrillo Grande que teníamos Que era el notero No sé si se acordás ¿Cómo no me voy a acordar? Que después le hizo correr De grande Lo capó de 5 o 6 años Tenía el padrillo Lo agarró un día Lo mañó Lo volteó Lo caparon Al otro día Como si nada Y se hinchó Porque era Esas cosas Ese conocimiento De hacer el tacto En el campo Como lo hacía Toda la gente En el campo Tu papá Todo el mundo Que trabajaba en el campo Me acuerdo Del señor Osiris Campero Traer los Perkins No Traer los Perkins En común Hoy me estaba acordando Que lo decían Y Juan trajo uno Como mi viejo Trajo el otro Fueron creo los dos Primero en el pueblo Tu papá trajo No Tu papá lo trajo primero Juan Y cuando Y cuando Trajeron el motor Juan le iba a explicar A Osiris Cómo tenía que ponerlo Esos viejos No paren mal Las viejas Estos viejos No Osiris El otro día Lo encontré Porque dos por tres Me lo encuentro Siempre se acuerda Y Juan ¿Dónde anda el Juan? ¿Y cómo anda el Juan? Y me dice Que habremos trabajado Al pedo Al pedo con tu viejo Lo que hemos laburado Y es cierto Y tiene mucha razón Porque antes Un campero Te desarmaba un motor Y no es que iban Y compraban La respuesta Sacaban el rotor Ponían el nuevo Y salían andando Había que armar No han hecho Un pitón de caldén De casualidad Claro Es cierto Es cierto Con aros de 17 quilos Era el hombre de alta Porque eran así Cualquier cosa Claro Y ellos le buscaban La vuelta Y se arreglaban Entonces ¿Cuánto laburamos Al pedo? Decía Osiris Y bueno Esas cosas Son esos viejos Que realmente Valen la pena ¿No? Sí Pero bueno Eso le daba Todo el conocimiento Que ellos Tienen hoy por hoy Claro Yo nombro en el pueblo Gente como Valenzuela Domingo Valenzuela Don Florencio Peirone Y la juventud La juventud No tiene ni idea Que el pueblo Se formó Con esa gente Todos los carpinteros Que hay en el pueblo Lo hizo Don Domingo Valenzuela Hizo una escuela Terrible Pero bueno Es para otra charla A ver Cómo suena Ese bombito Dimar Ahí voy Templando Mi amigo Y cómo va La guitarra Arnulfo Ahí va queriendo Che Santo Y Humberto Ahí viene Ajinando Chacarerita Pa' bailar En patio de tierra Y ya está ¡Ajuntura! 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 ¡Vuelve! 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 Esta la segunda, Humberto, para seguir levantando polvarela. ¡Suscríbete al canal! 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 que teníamos ahí, vamos, vamos organizamos el auto y fuimos ¿qué? cuando fuimos allá queramos maravillados, porque eran cosas que nosotros nunca habíamos visto, esto bailan bien dijeron ustedes, claro, esto bailan esto es lo que yo quiero hacer de eso, me gustaría así, de esta manera unos malambos, que nosotros era el papito papá y ahí nos salíamos, ¿viste? y bueno, entonces terminó de bailar hice toda la presentación, terminó el festival y nos arrimamos al directorio, nos brincaron a preguntarle a ver si él nos anima a seguir enseñando a darle unas clases y era Aldo Andrada Aldo Andrada medio como nosotros, así de campo, viste, de pueblo porque ellos eran de allá, de la Maruja y de Bantoro, de toda esa zona de todas esas Andradas y de Bantoro así que muy, muy, muy al estilo nuestro la sonrisa que no se le borra nunca, una persona muy amigable, muy querible también, porque es buena persona de darse con los demás claro, así que de ahí empezó él a enseñarnos y bueno, al tiempo él organizaba un certamen dice, ustedes vienen que deberían competir en el certamen una vez imagínate que a dos, tres meses de haber empezado con él ¿cómo van a competir nosotros en el certamen? vos estás dos, cuánto, no, no no, 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 ustedes van a venir van a venir, vos vas a hacer me pusieron a mi pareja tradicional y en conjunto tradicional dos rubros llevamos así que bueno, para nosotros tener un compromiso teníamos que hacer que dar bien porque era el profesor que nos estaba enseñando así que bueno, fuimos, participamos estuvimos bien ganamos algún premio tercero me parece y una mención para nosotros era porque venía en ballet de Córdoba de años era todo claro y nosotros viste ahí unos pelagatos pero bueno y toda la gente grande y nosotros yo era el más joven así que imagínate de ahí para arriba toda la gente grande así que bueno así arrancamos con eso y empezamos con el tiempo y después me convocó a bailar con él allá al ballet voy a tener que venir a bailar con nosotros yo no quería dejar el ballet me daba no sé qué yo ya empezaba a ser director de ese ballet ya lo dirigía yo y bueno con el tiempo después yo ya dejé de trabajar ahí que trabajaba en gente de La Pampa y en La Aceitera y bueno dejé buscar mis viejos ya se habían ido para allá para Santa Rosa a vivir así que bueno fui a buscar trabajo primero yo no, primero le fui yo en el 99 le fui yo conseguí un trabajito ahí y ya empecé a bailar ahí con Ando y al año salió a la gira por Francia en el 2000 así que bueno me invitaron a visitar y nada menos Francia, Italia sí fueron dos meses y te abrió la cabeza ¿no? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ah, no era otra historia el día y la noche de lo que yo estaba haciendo sí y si no, no una experiencia que no me olvido más sí, Enrique lo que sí yo estaba en el Vaticano pero no me olvidaba de Victorito por ejemplo pero por supuesto si tiene la gente de Victorica ¿dónde estoy parado yo acá? y que se jode el Papa que se jode el Papa que no conoce Victorica el Papa nos dio la bendición pero me he enterado que yo era de Victorica no, no le quise decir a los... no, no le diga porque se te venía con vos te venía con vos claro muy lindo muy lindo vos viste que yo te tengo que ir cortando porque no vamos en tiempo porque vos decís que no tenés nada para contar pero yo te iba a gozar de lo último la última parte es la de ahora no, quédate tranquilo te volviste a Victorica y en Victorica hiciste un revuelo armaste ahí vinimos con el ballet armaste un ballet bailaba que en Victorica era mala palabra bailar folclore ¿no? hacer folclore ni te digo yo que me dediqué después a cantar tango pero vos que vos que venís bailaban los viejos viste bailaba mi vieja la negra la mujer de Ricardo Didillo y de ahí y de ahí para abajo el más joven creo que era Carlito Zárate mirá lo que te digo sí Ricardo Álvarez claro y después era todo viejo eso era para viejo eso era para viejo y un día aparezco yo y me dice uno de mis hijos quiero bailar quiero bailar tenía tres años cuatro no me acuerdo cuánto tenía Luquita seguí Luquita Luca y Fernando y fueron los dos y un día los vi bailar en la fiesta no sé que eran el Club Cochicó y tuviste la suerte de que me hiciste llorar ¿no? yo sentado ahí y estos dos vagos bailando arriba del escenario como si tuvieran 70 años los dos con una parada y un estampa unos monstruos unos monstruos por favor que eres chico y bueno y todo el pueblo igual y y todo lo que hay en el pueblo ahora de los cuales hay gente que ha estado en televisión como los de Sosa y demás todos esos todos esos que están bailando ahora a un nivel totalmente alto por no decir nada fuera de lo normal se lo deben en gran parte a ustedes sabías eso ¿no? si o sea ellos siguieron yo ya cuando empecé a trabajar en la municipalidad medio como que se me complicaba un poco los tiempos también y también un poco era el cansancio pero yo les pedía que no dejaran porque tenían talento tenían talento para hacerlo para seguir para ponerse a la par de cualquiera a ver Enrique en el truco cuando vos haces la primera tenés la vuelta ganada no seguro seguro el reconocimiento de lo que has hecho en Victorica tanto vos como los que realmente arrancaron a hacer algo distinto no solamente a bailar por bailar ustedes empezaron a hacer algo sumamente responsable que es a formar bailarines que no es lo mismo que bailar folclores y a tener una conducta ¿no? Fue esa la idea de comenzar uno lo veía al hijo o nieto de Pepe Sosa no sé quién es no me acuerdo el ojito Pablito no, no, el hijo el hijo y lo ves con una presencia bailando esto no se lo enseñó mi viejo ¿me explico? no, te puedo te puedo te puedo nombrar de los varones lo que teníamos el amigo de mi hijo bailando el hijo del churrinche también lo ves bailar ah, Walter y bueno son una cosa ya fuera de lo normal y se lo deben se lo deben al puntapié inicial que fueron ustedes entonces si yo te lo digo te lo digo con agradecimiento que es muy probable que no te lo hayan dicho en el pueblo porque el pueblo es así pero es así no hay vuelta de hoja no, muy lindo esa etapa con el ballet fue muy linda fueron 8 o 9 años que fueron a disfrutar cada cosa porque aparte no era solamente eso sino después eran todos los viernes nos juntábamos a comer al asado todos los padres toda la familia era la guitarreada la peña y cantaba uno bailaba el otro en el que no sabía recitaba y era todo compartir la pregunta la pregunta del millón la pregunta del millón que yo ya la sé pero ¿qué querés que te diga? la respuesta medianamente la sé el problema social que tenemos en un pueblo hace que estas cosas se terminen ¿no? y empezamos a tener egos personales que no nos llevan a ningún lado y empezamos a dividir las aguas donde las aguas realmente no tienen donde ir ahora ¿cómo sobrellevabas eso hasta que duró? y no lo teníamos yo en ese sentido era muy estricto de decir bueno acá son todos iguales no hay uno mejor que otro porque cada quien como cualquier papá cree que tiene a Julio Boca o a un Oscar Murillo en la casa ¿no es cierto? el problema son los padres claro el problema siempre lamentablemente es la gente grande que no entiende que el chico sí lo asimila y él sí se da cuenta y él sí se da cuenta que tiene límites que ya va a llegar que todavía no es tiempo pero que primero está este y a ese lo tiene que apoyar y lo mira obnubilado lo mira como en su ansia a donde quiere llegar a ese bailarín que está bailando no lo ve de la manera competitiva a su compañero y exigiéndole y exigiéndole cosas que ellos directamente no podían ni caminar y quiere que el hijo baile como Julio es así claro el padre cree que es así y el chico no el chico sí está en la cárcel sabe dónde está parado sabe cuáles son sus límites y lo que le falta pasa lo mismo en las disciplinas deportivas en todo en todo Fabio cuando el padre empieza a poner por delante su propio ego es el problema ahí viene el problema ni hablemos ni hablemos es tal cual ni hablemos así que bueno y bueno eso fue también un poco pero esas son cositas que van desgastando porque ahí empieza el seno ahí empieza la envidia entonces ahí es donde se complica pero casi todo fueron 8 o 9 años que estuvimos con el ballet que estuve con el ballet y la semilla con un montón de satisfacción y la semilla que prendió porque siguen bailando en grupos más reducidos por otros lados pero siguen y la semilla con otro nombre pero siguen estando y yo los miro y son los bailarines que empezaron conmigo por 5 y 6 años por eso son los grandes que dirigen claro y el estilo y la forma y la disciplina nosotros yo tengo el orgullo de decir bueno mis chicos 8 de mis bailarines estuvieron en una gira de México fueron convocados por el ballet de Santa Rosa tenemos 8 bailarines de los tuyos de tu ballet fueron a una gira de México entre ellos estaba Pablo Juan e Irene García Juan Martín Gandini o sea 4 varones y 4 mujeres fueron a una gira de México convocados porque los vieron bailar y dijeron y cuando íbamos a los ensayos en Santa Rosa donde se juntaban los míos eran terminaban en el malambo azul a fondo paradito ahí listo para empezar de nuevo y el resto estaba tirado ahí cansado que nos daban al mar los míos eran esa disciplina claro y la pauta está que una de ellas no sé si habrá sido alumna tuya o no terminó bailando en el ballet estable de Cosquín ¿no? claro ella arrancó con nosotros sí señor sí sí muchos de esos chicos que vieron por favor el gran Pedro Naval nadie sí sí excelente bailarina también nadie ella también arrancó con nosotros pero ella siguió con quien era después el director del otro bar que hay acá en Victorica que tenía alcalde pero en ese momento ya arrancó dos, tres años estuvo en los comienzos y estuvo conmigo después se fue a estudiar Ricardo Enrique en eso mi agradecimiento por lo que me corresponde de tener mi familia en el pueblo y por lo que has hecho por el pueblo ¿no? pero vamos a hablar ahora de lo que medianamente estás haciendo ahora que es olfebrería platería no sé cómo lo llamás vos ¿cómo empezaste? ¿de qué manera? ¿por qué te pintó el bichito? ¿cómo es la historia? creo que fue 2014 cuando se nacionaliza la fiesta nacional que pasa a ser fiesta nacional de la ganadería me toca la responsabilidad a mí de armar de hacer un nuevo centro para la reina nacional entonces bueno la idea es hacerla con una flor de cardo con un palo de carilla ¿quién es la reina nacional ahora? me mataste me pusiste en una piel tú bárbaro la verdad que la fiesta de la ganadería ¿quién es? ¡ah! las postulantes que no Camila Bortini una tibita quizás de un amigo muy querido mío seguí seguí que no me acordaba seguí seguí y sigue todavía con el postulante porque dos años dos años creo está de corrido la única paguele un sueldo no sean jodidos así que bueno me delegan a mí la tarea de armar un centro de idear un centro así que bueno y que de fijar a ver con qué se podría hacer así que yo buscaba algún platero digo a ver quién puede ser o qué me dice mira Coco Sanes de Pico un muchacho en Pico dice él trabaja en platería trabaja muy bien qué sé yo ¿por qué no lo llamas? así que lo llamo yo la idea ¿qué es el macho? Coco Sanes el padre el padre el padre del machi flor de guitarra personaje tanto el machi como el padre lo conozco más por Dios ¿viste? bueno así como es el machi el padre igual Coco me alegro un excelente un tipazo gran amigo gran amigo y muy querido por mí y todo mi respeto hacia él porque bueno él fue el culpable de habernos iniciado en esto entonces le encargo a él que me haga el cetro lo hace el cetro pues luce hoy la reina hoy por hoy y bueno me dice él si quiere ir a Vitorica me gustaría ir a Vitorica porque él estuvo viviendo un tiempo mucho tiempo estuvo viviendo acá era sarrajero la hermano tiene anécdotas como un para pasar todo un día es un personaje un personaje pero querible esa persona buena esa persona es para escuchar y escuchar y reírte todo el día con él entonces bueno él me dice me gustaría es que si yo porque está ahí en un cicliano podrá dar una mano yo le digo sí Coco cómo no así que bueno ahí organizamos un poco vengo le comento a Hugo el intendente mira Hugo vos sabés que está Coco allá San que le gustaría que le gustaría que le gustaría bueno fíjate a ver qué es lo que necesita a ver a ayudarle a darle una mano a ir organizarle a ver qué es lo que va a necesitar y principalmente era un lugar donde poder dictar clase y bueno por ahí alguna ayuda con algún vale de combustible para venir porque él estaba en pico y devolver así que bueno así arrancamos y hicimos alguna reunión para convocar a algún interesado fueron como 6, 7 personas al principio y así arrancamos pero yo era más que nada ayudarle a él para que él empezara con su clase así que bueno vino yo la primera clase bueno yo lo presenté con la gente bueno el Coco era el que va a enseñar y dice bueno listo poquito cualquier cosita que necesite me avisaste no no cómo cómo dónde va no me voy yo me voy y yo me rijo acá y empezamos ahí con él ya estuvo viniendo 6 años más o menos Coco y a enseñarnos somos varios te puedo decir que acá en la Pampa son un poco los que han seguido con ese arte de la platería y esas cosas nosotros principalmente trabajábamos más que nada en alpaca por una cuestión económica mucho más barata exactamente por supuesto hoy un kilo de plata está a 120 mil pesos así que no es como para andar abollando así nomás es imposible y la alpaca es un poco más accesible claro y un trabajo sale mucha plata entonces la mayoría de la gente opta por la alpaca este que estando qué sé yo medianamente bien trabajado es un metal lindo para lucir entonces bueno eso fue en el comienzo y es lo que estamos hoy por hoy estoy haciendo eso estoy abocado a eso me gusta mucho y sigo trabajando en los puestos en la municipalidad y enseñas a alguien que viene de atrás queriendo aprender o no no tengo problemas que hasta hace un año o dos estuvimos poco ya después se fue a trabajar a vivir a casa de piedra así que no podía seguir viniendo y dice no, no pero tenés que seguir vos y los compañeros mismos compañeros que nosotros teníamos que eran la mayoría mujeres y algún que otro varón y dice no, pero seguí vos seguí dando yo le había agarrado un poquito la mano más al cincel un poquito más adelantado pero le dedicaba mucho me gustaba mucho este así que dice no, seguí vos que damos clase vos así que bueno quedé yo ahí medio al frente y estuvimos uno o dos años seguimos ahí pero después bueno paramos por el tema de que donde estábamos teníamos que estaba medio el pecho un poco destruido así que paramos porque no teníamos lugar donde trabajar y bueno pero y ahí terminó el tema de maestro de clase pero si yo si hay gente que le interesa encantado ayudar todo lo que pueda camino del árbol solo siempre pasaba en silencio camino del árbol solo siempre pasaba en silencio los jarizales dormidos un adiós me iban diciendo camino del árbol solo siempre pasaba en silencio cerro de curruma huida todo azul siempre recuerdo cerro de curruma huida todo azul siempre recuerdo con un caminito largo como bajando cerro de curruma huida cerro de curruma huida todo azul siempre recuerdo la sombra de bailo leto anda vagando por ellos la sombra de bailo leto anda vagando por ellos entre el carichal querido y por los caminos viejos la sombra de bailo leto anda vagando por ellos ninguno ninguno quiso quedarse él se ha quedado en recuerdos ninguno quiso quedarse él se ha quedado en recuerdos bajo este cielo tan lindo entre el carichal entre el carichal y el cerro ninguno quiso quedarse él se ha quedado en recuerdos ranchitos ranchitos de Emilio Mitre tierras de Julio Pacheco ranchitos de Emilio Mitre tierras de Julio Pacheco 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 nunca, o quizá vuelva de nuevo, me anda llevando la huella, balaos médanos negros. Le ando aflojando la rienda, al potro que adentro llevo, le ando aflojando la rienda, al potro que adentro llevo, y al tranco de esta guitarra, me voy carilla al adentro, por el cardenar querido, caminando rumbo al pueblo, camino del árbol solo siempre, pasaba en silencio. Si hay gente que le interesa, encantado, me voy a ayudar todo lo que pueda. Enrique, ¿cuánta falta hace en una comunidad, como el pueblo tuyo, como cualquier otro pueblo de cualquier parte del país, que la juventud esté aprendiendo algún oficio? ¿Es necesario o con la tecnología y todo lo que nos viene de afuera basta? La tecnología es importantísima en un montón de cosas. Sirve, sirve de mucho como una herramienta más que uno aporta a todo el conocimiento de lo que puede llegar a aprender a lo largo de su vida. Pero el oficio, el trabajo de oficio, es importantísimo en lo que sea, de poner un enchufe de electricidad en carpintería, es importantísimo. ¿Y eso está cubierto en el pueblo o no? En algunas cosas sí, por ahí, seguramente que hace falta más, porque hay gente que hay cosas nuevas que van saliendo hoy por hoy, ya es un oficio el hecho del tipo que se encarga de arreglar los paragolpes que vienen ahora de los autos. Antes era todo fierro y chaspa, y era un martillo, y hoy por hoy se hace con lana de vidrio y con coso, no, ¿cómo es lana de vidrio no? La otra fibra de vidrio, con pegamento, y bueno, y son los nuevos chapistas del momento. Y esos oficios enseñan, y está bueno tenerlos en el pueblo. Y esas cosas hacen falta. Vos sabés que mi intención hace un tiempo, bastante, fue armar una escuela de oficios. Es importantísimo. Y una escuela de oficios, pero no con gente académica, ¿no? No, con el tipo que labura el día a día. Claro, con el carpintero, con el racista. Exacto, exacto. Y de oficios y de arte. Y bueno, no tuve la recepción lógica, ya que los que en teoría íbamos a tratar de enseñar, en mi caso iba a enseñar un poquito de técnicas vocales, iba a ser a Don Oren. Y entonces no tuve mucha recepción, ¿no? Al principio la idea le gustó a varios, pero después se vino para atrás la idea. A ver, ¿qué posibilidades dejó en el pueblo de que en algún momento haya alguna escuela de oficios, como en Teleno hubo mucho tiempo en la escuela técnica, académica, pero una escuela de oficios no académica, ¿no? Sino el tipo que sale a inaugurar, ¿no? Un ejemplo, un carpintero común, como puede ser Jaco, Petrucchini, alguno del pueblo, un plomero como puede ser Chocoseja, un electricista como puede ser Rodríguez. El año pasado hicimos, en el área donde yo estaba, que era producción y desarrollo ahí en la municipalidad, hicimos unos cursos con chicos de carpintería, cursos que duraron tres, cuatro meses, que arrancaban con lo básico, ¿no? Con Oscarcito Peraca, que estaba a cargo de eso, que es un carpintero. Después hicimos electricidad, cursos de electricidad, de electricidad, lo básico, y después van aumentándolo cada vez más el conocimiento, ¿no es cierto? Con Fernando Martín, que es un electricista matriculado que tenemos acá en la localidad también. Pero todo así, ¿entendés? Todos cursos de oficios. Después, ¿qué otro más? Bueno, Teleno también daba de herrería, por ejemplo, donde aprendían a soldar, aprendían a trabajar, qué sé yo, con la moradora, y sobre todo la mayoría de los que iban, que concurrían eran mujeres, mira, y enchufadísimas, ¿eh? Enchufadísimas con ese tema. Por eso, que no es descabellado lo que vos decís. Hay algunos rubros que sí están cubiertos hoy por hoy. Pero bueno, eso creo que hace falta más. Por ejemplo, hoy hubo uno de los... ¿Cuál sería el arreglo de computación? Porque es lo nuevo. Sí, está bien, pero un ejemplo. Victorica se está poniendo como centro hotelero de paso, ¿no? Sí. Entonces, un curso de alguien que enseñe a alguien a servir una mesa. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, no, 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 es que lo hacían, lo hacían. Sí, sí, no es descabellado, por eso te digo. Te llamás a Chiche Gatica, que tiene la escuela de la calle, y que te explique cómo se sirve una mesa. No un académico, ¿no? No, 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 seguro, seguro. Alguien que te enseña a desenvolver, ¿no?, como chico, como joven, a hacer algo. Y bueno, me alegro que... Yo puedo asegurar que eso pega más el tipo que te enseña de la calle que el que viene con el libro y lo académico. Yo no digo que sea mejor. Como digo esto, digo un provecho, digo cualquiera, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno. Es así. Pero bueno, es una locura mía que tuve hace unos años. No, 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 no es locura. Después me sacaron las ganas. Después me sacaron las ganas. No, no, pero no es locura. Enrique. Para nada. Enrique, no sé, a mí me ha gustado un montón lo que hemos hablado, me ha acordado de mi infancia, y qué sé yo. Y con esto a lo mejor, alguno distraído del pueblo se dé cuenta que atrás de un tipo público, porque sos un tipo público, por más que no quieras, hay una persona que ha llegado a ser y a estar donde está porque en parte se lo ha ganado, se lo ha ganado laburando, ¿no? Más allá de que donde estés o no estés, no sé si te lo ganaste como te lo ganaste, pero eso es otro tema. Pero donde estás sos digno. Hay mucha gente que le damos un puestito y después no hace un carajo, ¿no? Entonces, en este caso no, hay que seguir siendo digno. Si te dieron el puesto, sé digno y agradecido. Igual lo sos, y lo sos con creces. Sí. Con creces siendo la persona que sos, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés, Enrique? Tres. Tres, tres. Un guarochitos y una nena. ¿Y cómo pintan, Che? Yo creo que, bueno, el más chico es el que más hoy por hoy está apegado. Los otros los más grandes, bueno, son con otra pareja. Pero bien, son buena gente. Son buena gente que eso es lo importante. Es todo. Gente... Sí, sí, sí. Es todo. O sea, ¿qué voy a decir yo de padre, no? ¿Que eres un hijo ingeniero o un hijo feliz? Feliz. Está. Está. Feliz. A ver, ¿vos creés que hubiera sido distinto si yo te hubieras dedicado, te hubieras perfeccionado y estudiado en algo? ¿O hubiera sido la misma persona? No, yo sería la misma persona, pero tal vez con más conocimiento y más capacidad. ¿Qué me gustaría? Me hubiera gustado haberme desempeñado en algo que verdaderamente me gusta, porque soy muy asesivo con mis cosas. Y seguramente hubiera avanzado mucho más, a lo mejor en lo que hubiera elegido estudiar, ¿no? ¿Y qué podría ser? No hubiera estado nunca seguro, no, no lo sé. Hoy por hoy me gusta lo práctico. Hoy por hoy me doy cuenta que lo mío está en lo práctico, en lo manual, en las cosas... ¿Qué sé yo? Yo acá en mi casa estábamos complicados cuando hicimos la cajita, no teníamos cómo hacer el techo, justo quien estaba a cargo de la obra, que era mi suegro, que era Tony Pescara, que se había enfermado y no podía, no podía, sí, 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 tan querido Tony. Y no podía seguir con la obra, entonces, bueno, era o animarme yo o buscar a alguien que hubiera y era... significaba plata. Entonces, bueno, a ver cómo se hace, me dimos acá, me dimos allá, una idea, buscamos, miraba en algún lado con el albañil que estaba conmigo, que era el que estaba a cargo de la obra. Y así le hicimos el techo a la casa y después ya me animé y ya le hice la galería y ya después levanté otra piecita yo solo y después... ¿Y eso es genética de Juan? Seguro, seguro que sí. Todas esas cosas yo se las atribuyo a mi papá. Que yo sí hay algo que mi papá me ha enseñado, es tratar de resolver los problemas razonando, buscándole la vuelta, el por qué de cada cosa. Esto es así porque esto funciona así porque esto, esta piecita va acá, esta piecita va allá y esto hace que... Si tendrías que decirle algo a los viejos, ¿qué le dirías? Mil gracias, mil gracias por todo, por todo, por todo lo que me han enseñado, por todos los honores que me han inculcado, por todo lo que ellos dejan, porque donde yo voy hay nadie que no se acuerde de Juan y la Susa. ¿Y alguna vez se lo dijiste? Para mí es un honor. ¿Y alguna vez se lo dijiste? Sí, 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 gracias a Dios, gracias a Dios no me privo de esas cosas. Está bien. No, me ha costado muchas veces a mi papá decirle que lo amo con todo mi corazón, en un momento muy difícil que fue cuando él se tenía que operar, tenía que hacerle dos bypass y él ni se había enterado que andaba más el corazón que tenía dos arterias. Y lo que pasa es que tiene dos corazones, tenía jodido uno, el loco andaba bien. Bueno, ahí la única manera de hacerle entender que tenía que cuidarse, por lo menos hasta que lo operaran, que llegara el momento de la operación, le tuve que decir, papá, yo te quiero vivo, porque te quiero, porque te amo, se lo dije así, frente a frente, los dos solos, hablando. Le llenaron los ojos en el aire, yo lloraba como un chico, pero fue la única manera de que creo que él me entendió que tenía que parar, porque lo tuve que bajar de un molino, porque estaba arriba del molino, porque no sacaba agua. Esas cosas, de Juan, son de Juan nada más. Decime a mí que yo no podía bajar al medio de los 85 de arriba de los caballos. Claro, bueno, bueno, exactamente igual, exactamente igual. No porque los caballos están sin tomar agua, porque le dejé cerrada y se fue allá con una hilada morrocotuda. Esas cosas, ¿me entendés? Entonces, si no me privaría a mi mamá, se lo digo todo el tiempo, porque tenemos más confianza a lo mejor. Entonces, es más fácil llegarle, pero hoy por hoy los dos son igual, a los dos les digo lo mismo. Cuando hables, mandarles mi respeto a los dos. Pero, por supuesto, siempre lo hago. Sí, Enrique, ¿y a la familia que tenés? ¿A mi familia? Bueno, acá justamente la tengo a mi señora, que la estoy viendo acá, regando acá en el patio de mi casa. Mirá que esas no son mansa, ¿eh? Las genéticas. No, para nada. No salió mansa ninguna. No, 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 y eso es lo bueno, y eso es lo que me gusta, que no se dejen avasallar por el pensamiento de uno, porque uno quiere imponerse, pero no, te dicen no. No, señor, yo pienso de esta manera y vos... ¿Qué le dirías? Que la amo con todo mi corazón, porque es la persona que hoy por hoy con la que yo me siento dichoso de estar, es la persona con la que yo la miro y me lleno de orgullo de saber que está conmigo, porque para mí es muy importante y me hace muy bien que esté conmigo. Y haber formado en los dos, la hemos luchado desde que nos conocemos, la hemos peleado, le hemos puesto todo al empeño de estar juntos y de tener una vida juntos, entonces, para mí es muy importante, es muy, muy importante hoy por hoy en mi vida lo más importante que tengo. Mi señora, Camila, y mis hijos, obviamente. Está. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden tus hijos el día que no estés? De la misma manera que yo recuerdo a mi padre. Ajá. Está. Y como lo recuerdan los amigos, como vos. Está. Así será. Eso para mí es fundamental. Hubiera sido... es lo más importante. No me importa si les dejo o no les dejo, si me recuerdan por lo que les dejé o... Sabés que esta charla, este video que va a pasar por la radio, va a salir, va a estar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque vas a andar por todos lados. Lo va a escuchar mucha gente, algunos porque les interesa el tema, la mayoría por el chusma, como en el pueblo, para ver qué dice esto. No. Pero... ¿Qué le dirías al pueblo que le has dejado tanto y a veces te han inguñado y a veces te han criticado? Porque es lógico, la función pública lleva a esas cosas, de que uno esté expuesto a las buenas cosas y los intereses de cada uno no son los mismos que hay que llevar a cabo. No, seguro. Y a veces hay que tomar decisiones que no... Aunque no las tomas vos, ponen la cara a vos. Y bueno, ¿qué le dirías al pueblo en general de...? Sí, todo lo mucho o poco que hice, Fabio, lo hice siempre pensando en bien del pueblo. Desde el momento que yo volví de nuevo para acá, para Vitorica, era por pensar que decir, pucha, en Vitorica tenemos un montón de gente que también podría estar haciendo lo mismo y del mismo nivel. Solo hace falta que alguien le dé un empujoncito, que era con el ballet, y así lo logramos. O sea, todo lo que uno o que yo traté de hacer, siempre lo hice pensando en lo mejor del pueblo, el pueblo que Vitorica tiene que surgir en un montón de cosas, y de hecho lo ha hecho en todo, hay destacados acá en Vitorica. Sin duda. No tiene ni idea. Negro Dazos, Pedro Cabal, Carlos Maldonado. El potencial que ese pueblo no tenía ni idea. Sí, sí, sí. Para bien y para mal. Para bien y para mal, las dos cosas. No, pero, 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 Fabio, en las cosas buenas, hay gente destacadísima de acá del pueblo. Sí, mucho, mucho. Tenemos un autor que lo han grabado más de diez idiomas. Y hablar, por eso que no paro de nombrarte gente, no paro de nombrarte gente, a Fredito Gesualdi, cantores, hoy vos nombrabas a José Enrique, que se abocó a lo suyo después, pero cantores, seguro, seguro, seguro. Pedro es un corzuleño en el país, lejos. Sí, no hay otro, Guillermina Cabral. Ni hablemos. Con sus ponchos. Ni hablemos. O sea, podemos seguir hablando y vamos a quedar mal con alguien, así que no nombremos más a nadie. El mismo Osvaldo, en lo suyo, en toda su enseñanza, en toda su... No, 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 no. Ahí para ser dulce. Bueno, yo creo que toda esa gente en su momento fue criticada por algo. Claro, buscando en el pueblo y sacando a tu padre, ¿no? ¿De quién aprendiste mucho? O escuchándolo, o mirándolo, o teniéndolo como referente del pueblo. De todos. De todos. De mucha gente con la que yo me juntaba. Nómbrame uno. Nómbrame uno. No, no podía nombrarte uno. No, aunque no vas a quedar mal con nadie. No, 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 no por no quedar mal, sino porque yo, con la gente que me relaciono siempre, siempre rescato cosas, cosas buenas, enseñanzas. Siempre me quedan cosas, decir, mirá cómo piensa este tipo, o mirá cómo hace esto este tipo. Bueno. O sea, hay mucha, mucha, mucha gente, mucha gente. ¿Vos crees que sos referente para alguien? Y eso nosotros no lo sabemos, porque uno, el que está en el momento haciendo cosas como se debe pasar a vos con el tango, por ejemplo. Te voy a dar. Vos no te das cuenta hasta dónde llegás, y cuánto incentivás al que te ve de afuera. Vos no te das cuenta de eso. En el momento lo sufrís, porque te cuesta, porque no llegaste a la nota, porque no pudiste conseguir este show, porque no pudiste. ¿Qué, me gustaste desafinar? Pero es así, el que está en el momento no se da cuenta, sabe sus limitaciones, digo, hasta acá puedo llegar, esto no me sale, esto no lo hago porque no me sale. Pero el que te ve de afuera, ve otra cosa de vos. Entonces vos nunca sabés hasta dónde podés llegar, nunca sabés todo lo que podés, lo que vos mostrás en el otra persona, lo que vos lo significás para el que está empezando, para el que quiere ser alguien en la vida, no te das cuenta. O sea, de lo referente que podés llegar a ser en la gente. Vos sabés que, y para terminar, y para esta charla que quede con el moño que corresponde, hay alguien que te tiene como referente, y aunque no me lo ha dicho, te tiene como referente, te tiene como amigo, te tiene como ejemplo, y al mismo tiempo agradecido de por vida, porque tuvo un problema muy serio, y fuiste uno de los que lo paleteó y lo hizo crecer de golpe, que es mi ahijado, mi sobrino Matías. Así que, te mando un abrazo, te agradezco, y bueno Enrique, nos veremos en cualquier momento, y a seguirla peleando, no queda otra, y gracias por lo que hacía por la sociedad. Pero en lo que hagamos, disfrutémoslo, buscámosle el lado positivo, así nos duela, así nos joda, así nos embrome en el momento, pasemos angustia, pero disfrutemos cada cosita que hagamos, cada cosita que hagamos, disfrutémosla, pongámosle todo. Siempre nos vamos a equivocar, eso es seguro. Siempre, siempre, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, no hay que quedarte. Un abrazo grande. Tampoco hay que ser porfeado. Mucha suerte para vos, un gusto haber hablado con vos, me encantó tu programa, y ojalá haya más programas así. Ojalá. Un abrazo a la familia, le acompaño el sentimiento de esta señorita que estoy viendo la foto acá en el Facebook. Y bueno, y bueno, cada uno tiene el derecho de joderse la vida como quiere. Enrique, abrazo grande y saludo a toda la familia, cuídate. Muchas gracias, Luisito. Jaguel de los Fútiles se despide, nada más y nada menos que con un amigo de toda la vida, Enrique Capdevil, referente de un pueblo. Que siga muy bien, hasta otro día, gracias. Hasta otro día, Luisito.